Escucho tu voz transformando mi sentido Escucho dolor, es un grito enmudecido Que ahoga mi garganta, mi tristeza y mi amargura El tiempo que sabio, hablador y asertivo No se hagas tu humilde corazón La lejanía en algún momento, no se apague La noche está estrellada, la cama está vacía Paciente al tiempo, el cuarto es mi soledad No es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar y pensar en ti Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar y pensar en ti Esa es la rareza de un amor en teléfono en coma Lo lejano que llegó Ya que trae a mi melancolía La noche está estrellada, la cama está vacía Y no es la simetría del lugar Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar Que me hacen soñar y pensar en ti Y no es la simetría del lugar Son las canciones viejas del solar que me hacen soñar y pensar en ti Escucho tu voz, me hacen falta tus caricias y tu amor Necesito tu amor, yo necesito esas caricias que den calor a mi corazón Escucho tu voz, me hacen falta tus caricias y tu amor Necesito tu amor, y la distancia está matándome, trato de disimularlo Escucho tu voz, me hacen falta tus caricias y tu amor Necesito tu amor, vuelve a mi, que yo te quiero para darte mi corazón Coimbre, que ya tú sabes, vamos a hacerlo Si tú me miras con tus ojos me derrito Si me caricias y en tu mundo me placer Si tú me miras me derrito, por tus besos me desvivo Quiero que estés conmigo, eres la dueña de mi querido Cuando te miras con tus ojos me derrito Si me caricias y en tu mundo me placer Y al despertar te quiero amar, vuelve por favor, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero